Mi nombre es Pedro Paneca Ruiz, periodista de Radio Cadena Ramonte, emisora en la que entré el 4 de enero de 1968. Yo soy Rosa María Moro Fernández, hace 47 años trabajo en Radio Cadena Ramonte, emisora queridísima en la que he tenido experiencia fabulosa. Mi nombre es Juan Mendoza Medina, periodista de Radio Cadena Ramonte, entré aquí a la radio hace aproximadamente 7 años, recién graduado de la carrera de periodismo de la Universidad de Camagüey y desde entonces me desempeño en este medio de comunicación que es maravilloso, es fascinante y realmente te atrapa para ejercer la labor reporteril que es lo que mayoritariamente hago. Entré en Cadena Ramonte en Avellana 2015 y aquí al cabo de más de 50 años, medio siglo, continúo en ejercicio de la profesión, de esta profesión que tiene multiplicidad de posibilidades. Ciertamente voy a cumplir 69 años, pero me siento realmente plena de dinamismo y de energía para seguir elaborando en este colectivo que ahora predomina en una fuerza joven, talentosa, llena de entusiasmo y de ganas de hacer. Orgulloso de ser periodista camagüeyano y cubano y orgulloso de ser periodista de la radio Agra Montina. Quiero extender una felicitación a todos nuestros queridos compañeros que día a día llevan la hora de la revolución, no solo dentro de nuestras fronteras, sino hacia otras latitudes, con ese mensaje lleno de entusiasmo, de optimismo que caracteriza a los cubanos. Que enaltece y que conforta saber que estamos, que el EBU y la continuidad está asegurada y con mucha profesionalidad y comprometimiento.